¿Y si bajaban para el helado para no caer? No, yo creo que esto es mal. ¿Ah? No, si ya venimos aquí ya. Sí, sí, sí. No me gusta vuestros porque va a sentir la piel de la vista. Sí, vení a ver. No, sí, porque se dice que va. El mercado está afuera. Pero igual en el grupo lo que dicen repartirlo. Porque nunca cansa para todos sin que empate, que sea. Entonces ya expliquemos y ya empiezan a hacer un trope de romper.